TIF y Noticias Y de su socio de gobierno Las calles de Atenas se han convertido en un campo de batalla Con algunas dificultades las fuerzas de seguridad trataban de disolver los disturbios Hasta que han logrado reducir a los violentos con gases lacrimógenos Tras una huelga general y una jornada de protestas pacíficas Que han sacado a la calle a más de 12.000 griegos Este nuevo ajuste era una medida imprescindible para recibir 7.000 millones de euros El próximo tramo del rescate de Europa